El sí de Brunella Horna a Richard Acuña para contraer matrimonio ha causado sorpresa en la farándula peruana. Tras cinco años de sólida relación sentimental y ante la indirecta presión mediática, la pareja decidió casarse con todas las de la ley. El político y empresario había recibido muchas críticas por no proponerle matrimonio a la ex-zica reality, puesto que ya llevaban varios años como pareja. Pero a pesar de esto, decidió dar frente a los cuestionamientos y le propuso matrimonio. Este sábado 16 de julio, Richard Acuña le pidió la mano a Brunella Horna. Al parecer, lo hizo frente a todos en un cine, proyectando un video de su romance. Luego, la celebración continuó al ritmo de S. Oliva, quien llegó para sorprender a la pareja. Brunella Horna viene recibiendo cientos de mensajes de felicitaciones. Al parecer, la boda sería el siguiente año, ya que este 2022, Etel Pozo, se casa con Julián Alexander, en lo que promete ser la boda del año. Recién nos levantamos, pero hoy día es el cumpleaños de Chapa. Hoy día cumple dos años, bebé. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.